Aire. Sustancia gaseosa, transparente, inodora e insípida que envuelve la Tierra y forma la atmósfera, está constituida principalmente por oxígeno y nitrógeno, y por cantidades variables de argón, vapor de agua y anídrido carbónico. Corriente de aire que se produce en la atmósfera al variar la presión. Apariencia o conjunto de rasgos que se perciben en una persona o cosa inmediatamente después de verla. Semejanza entre dos o más personas que se percibe en los rasgos de la cara. Ambiente o circunstancias que rodean una situación determinada y que pueden hacerla variar en algún aspecto. Manera particular de hacer las cosas, en especial con gracia, garbo y desenvoltura. Manera de caminar las caballerías que se doman para el transporte. Pedo, ventosidad. Velocidad con que se ejecuta una obra musical. Canción popular. Actitud vanidosa con que se presenta una persona ante los demás. Se emplea para rechazar con rotundidad a una persona, haciendo que se vaya o se aleje. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Adiós.